El éxito es el reconocimiento generalizado, eso es muy reconfortante en todos los aspectos y el fracaso es el no reconocimiento. Suárez es un personaje, Suárez es un rocker impulsivo, Suárez es personalidad, Suárez es único, Suárez es imposible de definir en una palabra, Suárez es el Bowie canario. Es un tío que tiene mucho mérito y tiene potencia, Suárez es incombustible. El descubrimiento de la guitarra eléctrica es una cosa muy grande, una banda de rock and roll metiendo bajo guitarra batería, ese taponazo que te pega. Le voy a contar una historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo, pero ocurrió de verdad, tal cual la cuento, desde la A a la C. Trabajaba yo tranquilamente en mi puesto habitual, cuando de pronto entraron dos policías increpándome con sornos. Tu nombre es Suárez, ¿no? Pues venimos a por ti. Le dije aquí, hay un error. No, 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 no Me llevaron a la comisaría más cercana donde el sabueso de turno pretendía que confesase. Me acusaba de hechos extraños con gente extraña en sitios extraños. Como nada había hecho, nada le pude decir, tan solo... Le dije aquí hay un error, no puedes lo ser, no puedes lo ser. Yo nunca hice nada. No, no, no. No, no, no. Me encerraron en una minúscula jaula con otros dos individuos. En toda la noche no pararon las palizas ni los gritos de los zapaleados. A la mañana siguiente, probada mi inocencia, me dejaron ir. Le dije aquí hay un error, no puedes lo ser. 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 Estoy dando forma todo por nuestra cuenta. Y ahí a Madrid y después. Ahí a Madrid, ahí a Madrid. Bueno, venga, a intentar allí, pero nosotros ya. Ya fuimos al momento, ya, cuando llegamos a Madrid, justo en el, en plena eclosión de la nueva ola madrileña. Si todos los grupos de nuestra onda, los leños, todos los andaluces y todo eso, en ese momento quedaron ya, boom, ya más trospeditas y todo, nada más que querían saber de la nueva ola. Claro, era una putada el rollo de llegar con algo tan fresco en Canarias y llegar allí y de repente verte con eso tan jodidito. Sí, claro, estaba ya, sí fue un cambio de tiempo y eso, pero bueno, después nos readaptamos, después salimos lo de los besos rabiosos que ya era otra cosa más, un cambio total. Lo importante ha sido eso, ¿no? Que ver que llegas a un punto en que el teclado frito no llegaba a lo que igual querían llegar. Ya no daba más, nadie la agotaba ya, fueron 10 años, ¿eh? Fueron 10 años para una banda, es una barbaridad el tiempo. Pero con besos rabiosos también tuvieron un hip-pareil como de la enfermera que todavía había mejor. Lo hemos reeditado, lo hemos reeditado con vídeo y todo, claro. Es que eso de vídeo fue también una cosa circunstancial, ¿sabes? Porque de repente salió ese disco, gustó mucho, tal, vea, 40 principales, no sé cuánto, toda la parafernalia. Y de repente se suspende el verano de la serpa, no sé qué, de esa venencia entre las editoriales y las discográficas que querían cobrar, ¿verdad? Y nos quedamos en otra gira de verano por todo el Mediterráneo, se nos queda de la noche a la mañana en nada. ¿Sabes? Fue circunstancia, son circunstancias. ¿Cómo llegas a ese paso entre lo que se hacía? O sea, lo que hacían con teclados a de repente a besos, o sea, hay una diferencia. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿A de repente a besos rabiosos? Claro, pero es que los besos rabiosos soy yo. Yo siempre era ese rollo. Lo que pasa es que después al juntarnos los cuatro y la circunstancia de teclado a fitos, de tener los teclados, de yo tener que tocar el bajo y tal, ya me condicionó a, bueno, me adapto a esto. Pero realmente mi rollo siempre fue lo del quinteto estorriñano. ¿Pasa algo más comercial? De paso. Teclados no entran dentro de los circuitos comerciales. Claro, es que teclados era una cosa muy específica de un momento y tal, difícilmente, comercial, imposible prácticamente de comercializar. Eso estaba claro, pero fue una experiencia, ¿no? Y aquí en Canarias, por ejemplo, sí sorprendimos a mucha gente. Aquí yo te encuentro gente joven, yo fui a vuestro primer concierto, tal, no sé qué. Bueno, y eso, quieras que no, me reconforta. ¿Y gente más joven o gente de la Quinta Turia? No, gente más joven, gente a lo mejor, claro, que tenía 15 años, cuando las primeras salidas, los primeros, tal. ¿Y qué supone eso para ti? Por eso te digo... El verte, por ejemplo, esta noche aquí, que te vea como la que hayas visto en otros conciertos, diferentes generaciones o padres con hijos, ¿no? Que van a tu concierto y dicen, mira, yo lo veía cuando era... En el caso de tu edad, que no estamos diciendo que sea mayor. Pero eso tiene que llenar ahí bastante, ¿no? Sí, sí, bueno, es curioso, bueno, no sé, pero sí cuando veo a alguien que, en el que hace, para el que ha supuesto una experiencia interesante, pues sí, eso le reconforta mucho. Sí, sí, y ahora, bueno, nueva banda, volviendo otra vez a... No te creas, estoy desde que volví y montármelo de Suárez, ya Carlos ha estado siempre, Pepe, Franchi, intermitente, en la Gita, que después los otros dos sí son nuevos. Porque Jorgito se puso a tocar con los Lola y tal, ya no tenía de navidad, estaba teniendo los fines de semana ocupados, entonces tuvimos que buscar otro. Pero ahí sí recuperas muchos temas de... Hay de todo, hay de teclados filtros hay algo, de Besos Radiosos hay un par de ellos también, y de todos mis discos... Y has ido como recopilando un poquito de cada casa lo mejor, ¿no? Claro, la idea era hacer un disco en directo, ya desde el año pasado estoy con la idea, lo intentamos en Tenerife, pero fue un día solo y no salía todo lo bien que hubiéramos querido. Un disco recopilando todo, todas las canciones que más o menos hemos tenido desde que empezamos con los teclados hasta ahora. Y de repente llega José María, un documental, y un impulso me imagino que anímico y moral exagerado. Y la verdad es que también reconforta muchísimo, ¿no? Bueno, ya te decía antes que es que me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque todo el mundo halagándote y tal, pero indudablemente sí, sí, reconforta a ver que hay gente que ha apreciado lo que tú, lo que has hecho, aunque no haya conseguido trascender a grandes masas. Bueno, a ver, llevas muchísimos años en esto de hacer rock en Canarias y llevar todo ese tiempo, yo creo que es suficiente mérito para casi halagar tu, por lo menos tu trayectoria musical. Que para uno le parezca mejor o peor, yo creo que es una historia, pero el tema de estar ahí, la constancia del hacer y seguir, oye, ya poco por estar ahí siempre, ¿no? Es por la certificación, no te he preguntado a Páez en el documental, el de repente me dice, ¿y por qué sigues tú en esto? Y de repente me quedé, yo, coño, pues no lo había pensado, ¿por qué sigo? Sí, pues porque me gusta, sí, porque si yo cuando salga aire un rato, ahí paso una hora, una hora y pico, ¿sabes? Donde me gusta estar. A ver, ¿qué es lo de escenario? O sea, hay que estar sobre el escenario. Si va la cosa bien, ¿eh? Que si va la cosa mal, entonces, el tierra trágame y que se acabe esto ya para ir. Pero bueno, ya habrá suficientes tablas y más que sobradas. Hombre, eso cada vez pasa. Va a pasar el redirigir si la cosa va mal, ya enfocarla para... No, hay un día que el feeling está trancado y tal y que, no, hombre, no que le salga mal, porque ya cuando estás experimentado a estos niveles, no. Un mal actuación, pero una mala actuación significa que falta de feeling, ¿sabes? Que no terminan de conectar con la gente y sin que lo estés haciendo mal, ¿no? Pero bueno, eso ya un poco depende del público, ¿no? Si lo tienes ahí y llegues ese momento de conexión. Es una cosa que sí, ¿sabes? No sé, yo creo que tú das el primero. No sé el golpe, pero indudablemente, sí, el público tiene que estar en modo receptivo. Exacto. Entonces, si se conecta, se nota. Es una cosa... La sientes ahí sin que pase nada, pero la sientes, ¿no? Y con respecto a Lanzarote, ¿es la primera vez que vienes a Lanzarote a presentar algo? Sí, como inconsuales. ¿O anteriormente se habías venido...? No, a tocar desde los teclados fritos, yo no sé, en el 80 o 79 o por ahí en la fiesta de San Ginés. Me acuerdo que tocábamos la última vez que yo recuerdo haber tocado aquí. Después he venido para algunas cosas, un evento de libros que hizo Yoti y tal. Sí, sí, sí. Y disfrutar de las canciones y sobre todo lo que decía, ese recorrido musical sobre todo sobre tu persona, que es la que ha estado implicado siempre en teclados, besos rabiosos y en tu faceta personal como sueles desear. Muy bien, sí. Vamos a ver qué sale. Oye, muchísimas gracias y... A ustedes. Y pa'lante siempre. Pa' atrás ni pa' coger impulso. Y lo mismo les digo, sigan con ánimo, que hace falta gente como ustedes para sacar esto pa'lante, porque si no... Que no, pa' atrás digo, pa' atrás ni pa' coger impulso. Pues nada, despedimos, pero solamente de manera presencial a Sueles DC. Ahora veremos el concierto de ellos, disfrutaremos de uno de los temas, de algunos de los temas del concierto dado hoy en el almacén, con motivo de la presentación de su propio documental, Sueles DC, de José María Depay y con nuestro cámara que está detrás, Luis Guadalupe también. Y bueno, pues nada, desearle el mayor de los éxitos. Y antes de irnos, si queremos, si nos puedes dedicar un tema, mucho más que rock and roll es el programa, o al menos enviarnos un saludo. Sí, sí, sí. Y que nuestros telespectadores tengan... Elegiremos algo cañerito, ¿no? Pues lo que usted quiera. Ahí tiene usted la cámara y... Ahora, dice, a mí que sea durante el concierto. Claro. No, no, después lo ponemos nosotros, tú elijas un tema, como se grabará, después ya lo hacemos un corte y pega. Una más apropiada, ¿eh? Una marcha, sí, marcha, sí. ¿Para meto al cámara en un... ahí en un fregato? No, no, espérate a ver, espérate a ver, espérate a ver, pensate una que sea así ligerita, del principio, del final, sin... Es interesante, amigos. Me quiere envenenar. Te he quemado un yello ingresando en el hospital, tombado en la camilla y con suero en el canal. Una enfermera loca me quería envenenar, metiéndome pastillas sin parar. Enfermera, por favor, tenga piedad. Si tomo más pastillas, me voy a envenenar. Olvide las pastillas y déjeme marchar. Verá que pronto me pongo a caminar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. La enfermera es una loca que me quieren envenenar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. Y ya no está camilla sin poder escapar. El sadismo se refleja en su cara. Siento gran favor tan solo ver sus miradas. Por favor, que alguien se apiara de mí, que por mucho tiempo no podré resistir. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. La enfermera es una loca que me quiere envenenar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. Y ya no está camilla sin poder escapar. El sadismo se refleja en su cara. Siento gran favor con solo ver su mirada. Por favor, que alguien se apiara de mí, que por mucho tiempo no podré resistir. ¡No, no, no, no! La enfermera está colgada y está fuera de control. ¡No, no, no, no! Venga pronto, por favor, o será responsable de mi ejecución. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. La enfermera es una loca que me quiere envenenar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. Y ya no está camilla sin poder escapar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. La enfermera es una loca. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. Y ya no está camilla sin poder escapar. Me quieren envenenar, me quieren envenenar. La enfermera es una loca. Gracias, buenas noches, hasta siempre Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches